El doctor Guillermo Soberón Acevedo impulsó la consolidación de un derecho esencial, el derecho a la salud. Aseguró el respeto de la libertad de cátedra, a la investigación y a la autonomía de la máxima casa de estudios, entre decenas de aportaciones más. Uno de los temas fundamentales de su gestión fue la reforma del artículo cuarto constitucional para incorporar el derecho a la protección de la salud. Guillermo Soberón nació el 29 de diciembre de 1925 en Iguala, Guerrero. Se tituló como médico cirujano por la entonces Escuela Nacional de Medicina. Un impulsor decidido de la ciencia, pero también de la cultura. El proyecto inicial del Centro Cultural Universitario es obra de Guillermo Soberón. Y ahí está todo ese legado, ese patrimonio cultural. Se va un gran mexicano, un gran universitario, una autoridad moral que le permitió ganarse el respeto y el afecto de todos. Doctor Guillermo Soberón Acevedo, 1925-2020.